Quisiera ser cielo si estrella fueras Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Aire quisiera ser cuando respiras Lágrimas cuando lloras mi vida luz cuando miras Lágrimas cuando lloras mi vida luz cuando miras Luz cuando miras y que se consume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Música Música Luz cuando miras y que se consume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Quisiera ser cielo si estrella fueras Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Música Música